A ver, amigos, hablando de amores, amores y desamores, el desamor que tuvo el famoso creador de... ¿Cómo conecta el general? Una barbaridad. Es una puta máquina. El famoso creador de contenido Rubius con Hacienda, que tienen ahí una relación de amor-odio. Espera, a ver, si vas a mencionar a Satán, primero avisa que se va bajo el azúcar, espérate. Si vas a mencionar a Satán, avisa, te lo pido. Ahí ha habido un latido de más en el corazón. Me he puesto nervioso, me he puesto nervioso. Respira, respira, tranquilo. Una comisión random de Hacienda ayer sin ningún tipo de contexto. Sí, 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 una cuota duplicada. Una cuota rara, qué cojones. ¿Te ha dicho algo el Papu? No, no, el Papu le mandé toda mi documentación y aún no me ha dicho nada. Está muy graciosa y muy juguetona. A Hacienda últimamente. ¿A Hacienda le gusta...? Lleva juguetona de inspiración. Yo siempre diré que actúan como mafia. En plan, te meten como miedo. En plan, te intentan como intimidar. Yo siempre insistiré en que la Hacienda española funciona lo más parecido a una mafia que he visto en mi vida. Sí, pero de cara hacia afuera. De cara hacia adentro, no. De cara hacia adentro, no. Porque venden una cosa y después termina siendo puro humo. Como con el caso del Rubio. Porque yo no sé si habéis visto la multa, pero son solamente 16.000 pavos. Eso es un pedo mal tirado, tío. Con todo mal tirado. Y es, si quiere, es algo efectivo. O sea, no es algo... Pero hay una frase, Matt, que me gusta mucho, que es... Que no es, en este caso, no es sobre el dinero. Es sobre mandar un mensaje. Sí, pero el mensaje que están mandando es... Creo que es contradictorio lo que intentan hacer. Porque es como... No, no, no. Vete. O sea, vete. Y no es de España. Y no es de España. Fuera. Fuera. Ese es el mensaje. Porque, bueno, no sé si sabéis qué ha pasado exactamente, pero por una irregularidad, una supuesta irregularidad, en 2013, el Rubio se facturó como empresa en vez de como autónomo. Y de multa le han puesto 16.000 euros y lo han vendido como el gran triunfo de Hacienda. Y bueno, eso es... Los titulares son... Hacienda gana la batalla contra el Rubius, literalmente. Esa batalla contra este malhechor. Ya ves tú, ¿para cuánto les va a dar 16.000 pavos? Probablemente. Probablemente. La Inquisición española, tío. No, y que encima, encima el dinero que esos 16.000 euros han salido del forro de mis cojones. O sea, han dicho literalmente, bueno, creemos que según los datos que se ven así a la alza, debería haber generado tanto. Así que le vamos a cobrar tanto. Ala. De risas. No, 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 los papeles están en claros. Facturó como 270 y pico mil o 250.000 euros ese año. Y le han puesto de multa 16.000 pavos después de 10 putos años, casi, tío. Sí. O sea, sigues durante 10 putos años a un youtuber para buscar cosquillas, para buscar el titular. Imagínate revisar entero, todos los años, todo lo que ha facturado, los impuestos y todo de una persona, única y exclusivamente porque es youtuber. Imagínate lo castrosa que tiene que ser la gente que le ha puesto esa multa, tío, y lo mal que le tiene que oler el sobaco a esos viejos, tío. Es una barbaridad porque de 55 años, llamándose Ernesto Javier, no bajan, te lo juro, tío. Es una locura. Ojo, que también está después la otra parte de que, obviamente, estas cosas son necesarias para que el hijo de la gran puta que intente defraudar millones y millones de pagos a Hacienda, que paguen lo suyo. Pero no me venda como la gran cruzada contra los youtubers por 16.000 pagos. Pero es porque... Pero los hijos de puta que deben ese dinero son los ídolos de la sociedad española, luego. Porque evaden un montón de impuestos, pero luego hacen un par de donaciones y ahí queda ¿Eso quién? Que está salvando el país. Mira, ¿sabes lo que pasa? Os voy a tirar la gran revelación. Impuestos a los ricos. Los impuestos los pagamos los pringados. Porque la gente tocha, tocha de verdad, tienen 50.000 movidas y 50.000 personas que se dedican a que paguen lo menos posible, a que tengan triquiñuelas vacíos legales y polladas para que la gente pague lo menos posible. O sea, la gente mega top de millones de pasta no pagan lo que tendrían que pagar. Porque tienen el dinero aquí, porque tienen esto aquí, porque tienen este epígrafe de su puta madre, porque tienen esta movida, tienen esta asociación no sé dónde, cotizan esto aquí, esto allá, y te hacen 50.000 vueltas y al final los que pagan los impuestos normales y corrientes es el pringado de aquí, de a pie, como todos nosotros. Esa es la realidad. Sí. Es que es lamentable. Y encima, todavía te lo venden, que es que hay subidas de impuestos. Te lo generan empleos. Subidas de impuestos, eh, no, si es para los ricos. Sí, sí, esto lo van a pagar, la mítica, lo van a pagar los ricos. La frase meme, la frase meme más grande que hemos escuchado en la vida. Es típica, pero porque España vende autónomo como igual a rico, ¿no? En plan, autónomo, autónomo, empresario, igual es persona que gana 30.000 euros al mes. Pero la mayoría de autónomos ganamos lo básico. Exactamente, pero me refiero que la mayoría, la gran mayoría de autónomos no son multimillonarios. La gran mayoría de autónomos somos personas que nos dedicamos a trabajar en un pequeño local. Un autónomo es el pibe que te vende el tubo chicao cada vez que te vas al puto instituto. O sea, pero España tiene un sistema, tío, que me da mucha rabia, que España es el... Oh, la gente, los empresarios, los autónomos son los malos. La gente con esa pasta y los que crean empleo y todo eso son malísimos, son lo peor de la sociedad. Darkrai, Darkrai te jode la vida. Es horrible, entonces hay que meterlo en esto. Darkrai te jode la vida. Cualquier problema le sacamos dinero a los autónomos y le sacamos más pasta y le metemos más impuestos. Y ¿saben lo que más me cabrea? ¿Saben lo que más me cabrea? Que la gente se lo cree, tío. Es que ahora estabas contando esto y me ha venido a la cabeza una anécdota de este fin de semana de que la madre de una seguidora, la seguidora súper magia y tal, pero la madre como despreciando y desprestigiando porque... Y estos chavales haciendo vídeos ganan más que yo en mi trabajo y después se van a Andorra. Frase literal, frase textual. Bueno, textual no porque me la dijo, pero... Y lo peor es que la gente se cree el puto lema de mierda que promulgan. Y me ha todo resentido. Ah, sí, madre, pues ahora me cojo tu... Perdón. ¡No, no! Era muy menor, era muy menor. El Matt me lo imagino en plan con un lema... Un lema rollo... Rollo... Rollo Scanor. Tipo de... Un así muy hardcore, en plan de no hay cosa que no me pueda follar o algo así. No sé. Pero con la cara, hijos de puta. No voy a volver a abrir la boca en todo el podcast. Eso nunca lo detuvo, dicen, por el chat. ¿Y quién lo decidió? ¿Y quién lo decidió? ¿Por qué no sentir...? ¿Por qué sentiría odio hacia las personas que follan mucho menos que yo? Esa vez, Matt... Por eso a Matt se la suda lo que decimos. Es que le da igual. Yo le meto una caña a Matt, le tiro un montón de comentarios y nunca me devuelve nada. Solo dice, ay, qué odio. Claro, 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 le decimos, Matt, porque Matt no nos odia, nos mira así encima, es como igual de grande que Scanor. Dice, ¿por qué sentiría odio hacia alguien que folla mucho menos que yo? Ese sí, me ha sobrao, me ha sobrao, le da puto igual. Es que Matt, es que Matt Cristo... Digo, bueno, da igual. Da igual, da igual. No le voy a decir nada más, cualquier cosa que diga va a ser en mi contra. Sí, sí, sí. Y el Trolli, ellos no saben que yo follo más. En verdad, sí, 100%, ¿eh? Yo no... 100%. No haré declaraciones. Cuando eres actor porno y estás en una competencia de a ver quién folla más, pero tus rivales son Matt y Trolli... Cagaste, cagaste. A ver, bueno, ya está, ya está. ¿Ves, ves, Trolli? Es que es difícil decir algo, es difícil. Me refiero, el trabajador sexual folla cuando va al trabajo. Quien tiene pareja folla todos los días, ¿sabes? Como quien dice. Sí, Trolli, que le ganas. Sí, tú dices, Trolli... Toma el trofeo, vámonos a casa. ¿Trofeos en la estantería? Yo tengo aquí también algunos, si quieres, de la petanca de mi abuelo.